¡Hola, hola! Siéntense cómodos y sean súper bienvenidos a su clase bíblica del día de hoy. Les habla Tía Sol y el día de hoy les tengo como siempre una gran historia. En nuestra historia tenemos a un rey, ¿sí? Seguimos con los reyes. Y este rey fue escogido por Dios para que cumpliera también uno de sus propósitos importantes que él colocó en su corazón. Así que antes de empezar con nuestra historia, ¿qué tal si me acompañan a orar? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oremos! Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar juntos compartiendo esa lección. Gracias, Padre, por cada niño conectado. Gracias por lo que tú tienes para enseñarnos en este día. Y permite que todo lo que hagamos el día de hoy sea para tu gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Y chicos, sé que están súper curiosos por la historia de hoy. Pero antes, vamos juntos a adorar el nombre de nuestro Dios a través de la próxima canción. ¡Sí! ¡Pues cantemos! ¡Vamos! Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Dios nos dejó un tesoro poderoso Para enseñarnos toda su verdad Para enseñarnos toda su verdad Y aunque pasen los años, nunca cambia La Biblia es ese libro sin igual Una lámpara en mi caminar Una lámpara en mi caminar Es la espada que me defenderá Gran tesoro en sus letras A Es la Santa Biblia, un libro especial Sesenta y seis libros en dos secciones Antiguo y Nuevo Testamento El plan divino de principio a fin Y lo que Dios quiere de ti y de mí Cada historia me lleva a la cruz Me muestra a Jesús su gloriosa luz El más grande amor que conocí Dios envía a su Hijo a morir por mí Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Al leerla puedo conocer Todo lo que Dios para mí dio Al guardarla en mi corazón Encuentro el camino a la salvación Y la sabiduría y la sabiduría para honrar a Dios Es la Biblia, la verdad Es la Biblia, la verdad Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia especial Pues me guía en todo lugar Es la Biblia, la verdad Me hace saber mi caminar Chicos, mientras cantábamos Estuve recordando algo de una de las lecciones de tía Yamile Recordé que ella puso unas imágenes de unos muros o fortalezas que cuidaban a la ciudad de Santo Domingo Eran edificaciones preciosas, súper altas Lo que me hizo pensar en una edificación muy hermosa que yo conozco ¿Qué tal si les pongo la imagen? ¿Pueden verla? ¡Exacto! Esa imagen que ven ahí es de mi iglesia De la iglesia Bautista Osama Es una iglesia hermosa donde juntos nos juntamos a adorar el nombre de nuestro Dios Ahí todos adoramos, compartimos la palabra de Dios Oramos los unos por los otros y eso nos trae gran felicidad Y cuando recordaba mi iglesia, también recordé la historia del día de hoy ¿Recuerdan que les tengo un personaje que Dios escogió especialmente para algo? Bueno, este personaje hizo algo muy especial que Dios puso en su corazón y lo preparó para ese momento ¿Quieren acompañarme? Vamos juntos a estudiar la palabra de nuestro Dios La historia del día de hoy la encontramos en nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 6, 1 al 14 David era un rey muy anciano cuando le dio las instrucciones a su hijo Salomón ¿Quién sería el próximo rey de Israel escogido por Dios? Para que éste construyera un templo hermoso al Señor Como tanto anhelaba David Ya que Dios no le permitió a David que fuese él que lo construyera Sino que le había otorgado esa gran tarea a su hijo Salomón Salomón emprendió la construcción del templo buscando la mejor madera y los mejores materiales Los trajo desde lugares muy lejanos hasta la ciudad de Jerusalén También contrató a más de 3.000 hombres para que trabajaran enérgicamente cada día Colocando cada piedra en su lugar Logrando crear un edificio enorme y maravilloso No había otro igual a este Por dentro contaba con la más hermosa de las decoraciones Tenía figuras de ángeles, palmas y flores Se contrataron a los artesanos más importantes de la región Para que tallaran cada una de estas figuras Una de las habitaciones estaba hecha de oro puro Conjuntamente con el altar Y otros muebles así como los adornos que en ella habían Estos brillaban muchísimo Iluminando cada rincón de ese lugar Cada parte de su construcción Fue perfectamente custodiada por Salomón A quien no se le escapaba un solo detalle Y del mismo modo Todo esto se encontraba guiado por nuestro Dios Esta magnífica construcción y preparación Duró siete años en total Y todo el pueblo Desde los ancianos hasta los más jóvenes Se reunieron para ver Cómo era llevada el arca del Señor a este nuevo templo Haciendo de ese día Un día festivo y de gran celebración Luego de la construcción Dios le habló a Salomón diciendo Esta casa que estás edificando Si cumples con todo lo que te he mandado Guardando mis mandamientos Yo cumpliré mi palabra contigo Y tal como le hablé a tu padre David Habitaré en medio de los hijos de Israel Y no los abandonaré Chicos, qué gran historia la que vimos el día de hoy Cada historia es más impresionante a la historia anterior Y es que Dios usa cualquier persona para lograr sus propósitos Desde reyes, como vimos el día de hoy hace unas semanas También como simples pastores o pescadores Dios es impresionante Y esta historia nos dejó tres importantes lecciones La primera lección es que Dios es quien pone en nuestros corazones La intención de agradarle Sí, porque Dios fue quien puso en el corazón del rey Salomón El querer agradarle Construyendo ese gran templo hermoso Con todas esas cosas preciosas Para adorar el nombre de Dios Y esa intención la escogió y puso Dios De manera especial en su corazón Lo segundo es que es agradable y gran gozo Y nos da gran felicidad Adorar juntos a nuestro Dios Por eso la importancia de este templo Así como yo podía adorar O voy a la iglesia bautista o samba Donde junto a mis hermanos en la iglesia Y demás personas Puedo cantar y conocer la palabra del Señor Así de importante Era construir el templo Para que pudieran juntarse y adorarle Y por último Dios es bondadoso Dios es bondadoso porque provee El hacer todas estas cosas Para adorar su nombre Y verdaderamente No necesitamos quizás de un templo Para adorarle Porque Él no solamente está ahí dentro Dios está en todas partes Pero es muy bueno Y nos da gran felicidad Como les dije El tener un sitio especial para hacer Así que Vamos ahora con la manualidad de Tía Lenia Primero a cantar Y luego a trabajar Bye Nos vemos ahora Bendice alma mía el Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía el Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Hoy le canto esta alabanza Hoy le canto esta alabanza a mi Señor Porque agradecido estoy Cuando veo todo lo que Dios me da Pienso cuán grande es su amor y su bondad Gracias Dios Gracias Dios Mi corazón te canta Puedo ver el sol y el ancho mar Las montañas contemplar Gracias Dios Mi corazón te canta Al amanecer y al amanecer Y al atarracer Puedo ver tu gran amor Cuando arrepentido voy en oración Porque me he portado mal Me perdonas y me enseñas la lección Y yo aprendo para que no pase más Gracias Dios Gracias Dios Mi corazón te canta Me vivía, leí y lo comprendí Que Jesús murió por mí Gracias Dios Mi corazón te canta Ya resucitó y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Ahora tengo tu perdón Al Señor cantaré mientras yo viva Cantaré alabanzas a mi Dios Mientras yo exista Gracias Dios Mi corazón te canta Gracias Dios Mi corazón te canta Puedo ver el sol y el ancho mar Las montañas contemplar Gracias Dios Mi corazón te canta Al amanecer y al atardecer Puedo ver tu gran amor Gracias Dios Mi corazón te canta Me vivía, leí y lo comprendí Que Jesús murió por mí Gracias Dios Mi corazón te canta El resucitó y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Al amanecer y al atardecer Te doy gracias Te doy gracias mi Señor Por tu gran perdón A mi corazón Te doy gracias mi Señor Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Dios les bendiga Qué gusto es poder estar con ustedes Una vez más En nuestra clase bíblica Doy gracias a Dios Por esta oportunidad Que me da de poder compartir Con ustedes Así que vamos a iniciar Con nuestra clase del día de hoy Recuerdan que Tía Sol nos hablaba Hace un momento De que Dios siguió poniendo reyes Sobre su pueblo Y en este caso Tenemos el rey Salomón Que él eligió Para que cumpliera una misión Entonces ¿Cuál fue esa misión Que Dios le dio a este rey? Que construyera un templo Entonces Hablando de construcción El día de hoy Vamos a construir también nosotros ¿Qué les parece? Entonces Vamos a comenzar de inmediato Para esto Vamos a utilizar Lo siguiente Tenemos por aquí Unas piedras pequeñas Como esta Unas piedrecitas Van a trabajar esta parte Con papi o mami También vamos a utilizar Papel ondulado Cartón ondulado Como este Pintura Pegamento Pinceles Tijera Una caja pequeña Como esta que tenemos aquí Puede ser más grande O puede ser más pequeña Como deseen Y vamos también a utilizar Un palito Como este Entonces Ya luego de tener Todo lo que vamos a necesitar Entonces comencemos Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a coger Nuestra caja Puede ser una caja reciclada Le vamos a cortar Esta parte Que tiene por aquí La caja Miren Como pueden ver Cortamos Estos lados Bien Luego de que hayamos Quitado esta parte Lo vamos a colocar así Y vamos a pintar Con nuestra pintura En este caso Yo elegí un color marrón Ustedes pueden elegir Cualquier otro color Que tengan en la casa Entonces vamos a pintar Vamos a pintar Los cuatro lados Esta parte de aquí no Entonces iniciamos Miren chicos Así como pinté Este lado Van a pintar Los otros Tres lados Que tiene la caja Y así Completamos La caja completa Yo la voy a poner Por aquí Porque ya yo había Pintado esta Que ya está También seca Y todo Miren Entonces Luego de que Pintemos nuestra caja Con el cartón Ondulado Vamos a recortar Un cuadro Más o menos De este tamaño Que es lo que vamos a utilizar Como la parte del techo Y Le pegamos por aquí En la parte de arriba Miren Pegamos Dejamos que se seque bien Entonces En esta ocasión Vamos a utilizar Las piedrecitas pequeñas De las que le había hablado Recuerden Que Vamos a pegarla Y las que no utilicen La van a volver a su lugar Entonces Vamos a utilizar piedra Porque En aquellos tiempos Se utilizaba Las piedras Para construir Entonces Vamos a ir Colocándole pegamento A cada una De las piedrecitas Pueden ponerle La cantidad Que quieran Entonces Vamos a completar Le vamos a poner En 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 estos Cuatro lados Le ponemos Por aquí Vamos a ver Yo le estoy poniendo Solamente tres Pero ustedes Le pueden poner Todas las que quieran Colocamos Muy bien Guau chico Que misión Tan importante Dios le dio A este rey De construir El templo La verdad Es que es un Gran privilegio Cuando el señor Nos usa Para hacer algo Que el quiere El es que pone En nosotros El hacer Cualquier cosa El es que pone En nosotros El servirles Y debemos Hacer Hacerlo Con buena Actitud Y siempre Obedecer Lo que Él nos Manda Entonces Luego de que Le hayamos Pegado la piedra En los tres Lados En la parte Como este Pequeñito Entonces Pegamos Vamos a hacer Como si fuera El marco De la puerta Miren Pegamos aquí Pegamos Este otro lado Y el más Pequeñito Lo vamos a pegar En la parte De arriba Miren Entonces Lo colocamos Aquí Ya luego De que Hayamos Hecho El marco De la puerta Como vemos Por aquí Le vamos A pegar Más piedrecita En todo Alrededor Entonces También Vamos a pegarle Nuestro verso Bíblico Del día de hoy Como de costumbre Y este Se encuentra En Primera de Crónicas 28 6 Y dice Será tu hijo Salomón El que construya Mi templo Y mis atrios Pues lo he escogido Como hijo Y seré para él Como padre Entonces Vamos a pegarlo En la parte Del frente Aquí Y Listo Chicos Miren Aquí tenemos Ya Nuestra Construcción Lista También Como le dije Al principio Lo podemos hacer De un tamaño Más grande Como este Que tenemos Aquí Y podemos Añadirle Más piedra Toda La que Queramos Entonces Creo que Ya ha sido Todo por el día De hoy Hemos terminado Así que Ya ustedes Saben Espero que les Haya gustado Y recuerden Y recuerden Siempre que Vean Su manualidad Recuerden Su verso Bíblico Y también Recordemos En este caso De que Dios Usó A este Rey Para una Misión Muy importante Así también Dios nos Usa a nosotros Por eso Debemos Obedecer Lo que Él nos Manda Y hacerlo Con agrado Y con gratitud Así que será Hasta la próxima Chicos Bye Me encanta La manualidad De tía Arlene ¿Vieron cómo Puso Piedrita Por piedrita Simulando Quizás Los ladrillos Del templo Que el rey Salomón Construyó Es hermoso Pero también Siempre deja Algo aún Más especial Y eso es Así mismo Es el versículo Bíblico Que vamos a estudiar El día de hoy Y lo encontramos En A ver ¿Quién sabe? Exactamente Lo encontramos En Primera de Crónicas 28.6 Acompáñenme A leerlo Dice Será tu hijo Salomón El que construya Mi templo Y mis atrios Pues lo he escogido Como hijo Y seré para él Como un padre Como Dios Escoge Chicos Como es Dios Quien decide Que poner en el corazón De cada persona Para cumplir sus propósitos No se trata De Abraham No se trata De Samuel No se trata De David Ni de Salomón Se trata De Dios Quien es quien decide A quien elige Para que cumpla Cada cosa Que él quiere Para su gloria Que tal si leemos El versículo Otra vez Primera de Crónicas 28.6 Será tu hijo Salomón El que construya Mi templo Y mis atrios Pues lo he escogido Como hijo Y seré para él Como un padre Amén Vamos a orar Señor Gracias Padre Gracias Padre Porque eres tú Quien nos escoges Gracias Señor Porque tú pones En nuestros corazones El adorarte Padre El hacer cosas Para tu gloria Señor Porque a ti Te agrada Señor Que hagamos Cada una De estas cosas Gracias Padre Por cada historia Bíblica Por cada niño Conectado Y por cada persona Que se involucra Para lograr Todas estas cosas Te agradecemos Señor Y adoramos Por siempre Tu nombre En el nombre De Jesús Amén Bueno chicos Hasta aquí Ha sido todo Por el día de hoy Recuerden contarle A todo el mundo Lo que aprendieron Ya sea Tíos Primos Abuelos Y recordarlo Durante toda la semana Nos vemos En una próxima ocasión Bye